De 80 mil yenes, esto es lo que mide, 7.5 metros Hola, les queremos enseñar lo que cuesta aquí vivir en Tokio, un apartamentito, un cuatito Hay desde 45 mil yenes, ahí vienen las características, vienen unas fotos Este es un habitación, viene el croquis, el mojita, de cómo está Es una habitación, un baño y ya, prácticamente Algunos que no tienen ni cocina, ni nada, o una mini, mini cocinita Aquí vienen 56 mil yenes, 58 mil y así nos vamos Hasta estos de 120 mil, 130 mil yenes Ya con 3 habitaciones, 2 habitaciones Pero bueno, los queríamos enseñar Ah, y el tamaño, por ejemplo, este, de 80 mil yenes Esto es lo que mide, 7.5 metros Creo que son metros Y aquí viene la taza, la tina Ah, no, acá está la taza Aquí está la lavadora, la tina Y esta mini cocinita, 80 mil yenes Bueno, para que vayamos viendo cómo es aquí en Japón Saludos, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video